El origen de este proyecto está vinculado a la necesidad de la Sala Patrimonial de la Biblioteca de la Universidad de Afit de buscar otras mediaciones para material culturalmente relevante, en este caso el archivo de León de Grave pero con un reto particular y era cómo acercar ese archivo que ha sido construido sobre unas lógicas en un momento histórico particular a las nuevas generaciones. Del otro lado, el Media Lab de la Universidad de Afit contribuyó aportando el conocimiento que tiene en el desarrollo de estrategias transmedia y construyendo ese puente entre el archivo y un nuevo tipo de públicos de cara a favorecer procesos de apropiación de ese archivo. Bueno, el Salón de Nuevas Lecturas este año es sobre León de Grave. Quisimos hacer un lugar imaginario, un pueblo y la idea es invitar al visitante a que entre a este pueblo como cuando uno viaja, ¿cierto? Es un viaje a un lugar que no existe pero donde podemos sumergirnos en la obra de León de Grave en su vida y en el impacto que esto generó también para nuestra sociedad. Mi rol en el grupo del Salón de Nuevas Lecturas fue participar como en la co-creación que todos hacíamos con las diferentes instituciones y las diferentes personas que integraban esas instituciones. El trabajo fue un trabajo muy dinámico en el cual partimos de un contenido de un autor, de una obra literaria de un autor de León de Grave y con el cual pudimos hacer muchos ejercicios de ideación guiados por EAFIT que era pues como la entidad que coordinaba como la dirección de ese contenido y íbamos relatando o haciendo procesos ideativos para la generación de las experiencias que hoy se encuentran dispuestas en el Salón de Nuevas Lecturas. Todo el Salón es el resultado de un proceso de co-creación. Hay muchas entidades, son como CEIS, EAFIT, CONFENALCO, Fiesta del Libro, Parque Explora, la red TATUL de Casas de la Cultura, UPV. Desde el principio han estado pensando qué tipo de experiencias quieren ofrecer al visitante y en ese sentido qué contenidos ofrecerles al visitante. Entonces en ese proceso de creación se determinó en algún momento entre todos qué tono imaginábamos para los textos. Y a partir de esa definición de tonos yo lo que hice fue crear los contenidos, mostrárselos a los del comité, modificarlos según los aportes del comité. Este año participé en la construcción, en la planeación del Salón de Nuevas Lecturas sobre la obra y vida de León de Grave. Las personas que visiten el salón pueden que sean expertas, pueden que no sepan nada de León de Grave. Eso es lo interesante porque acá van a poder encontrar varias experiencias desde varios tipos de lectura para conocer quién fue León de Grave, cuál fue el aporte que hizo a la literatura, a la poesía, cómo fueron los lugares que él imaginó, cuál fue esa innovación que él hizo en el lenguaje. Entonces el Salón de Nuevas Lecturas en este año 2019 está lleno de experiencias para acercarnos a la obra de León de Grave. Asimismo hay una programación de talleres con invitados nacionales e internacionales para acercarnos a estos nuevos mundos y nuevas posibilidades de leer. Mi rol dentro del Salón de Nuevas Lecturas básicamente fue como la colaboración a nivel creativo en el montaje de diferentes experiencias dentro del Salón de Nuevas Lecturas que este año está enfocado en la obra de León de Grave. Entonces básicamente en lo que fue el reto y el expreso intertropical ahí estuvimos como revisando un par de cosas y desenredando nudos a nivel creativo que tuvimos varias veces pero nada, muy contento con todo esto que logramos acá y bueno, empezando con toda esta treceava fiesta del libro y la cultura. Quisiera resaltar algo precioso de este salón. Si miran con cuidado cada uno de los detalles van a poder encontrar secretos de la obra y vida de León de Grave. ¡Gracias!